Con los que yo me acosté de primera vez, no existen. Sí, sí, no se quedaron. No, es que yo usé una táctica por ahí, porque es que yo dije, bueno, si este es el que yo quiero que se case conmigo, esto lo voy a hacer diferente. Mi gente, chula, bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas con la Bronca, donde hablamos así que sin pelos en la lengua, no tenemos bronca de hablar de absolutamente nada. Y el día de hoy tengo una mamacita que nos acompaña, el tema va a estar bien entretenido, ya estoy emocionada. Ella es, fíjense nada más, para los que están oyendo y no pueden verte, se llama Estera Naya. Ella es violinista, ella es cantante, ella es así como muy sexona, bella y aparte es DJ. Yes, ella es DJ del equipo de los Chargers. Bienvenida mamacita, y les voy a estar con nosotros. Gracias a ti, bueno, qué introducción, Dios mío. No, I love it. Y entonces aparte es colombiana, y te voy a contar en mis buenos tiempos, cuando yo andaba en el tiempo de la conquista, cuando un tipo me decía, ¿de dónde eres? Y yo le decía, soy mitad mexicana y mitad colombiana, y ya se morían los tipos, y como decían, ¡ah! Tiene algo de Colombia, como que hay algún sexapil nada más con esa palabra. No, me imagino, no, pues y México y Colombia juntos, o sea, explosión total, digo yo. Una bomba. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante. ¿Cómo convencerlo de que sea de nosotras y nos bese los pies sin que se dé cuenta? Muy así, muy lentamente, suavecito, se las dejamos ir. Mira, yo creo que uno de verdad como mujer, la confidencia que tienes tú en ti misma es algo que se refleja y es contagioso. Entonces, entre más confiante eres tú en ti misma y nunca dejas de, o sea, de tener fe en ti, de creer, no de carenerte, pero de siempre, o sea, llevar las cosas por la rienda, el hombre se da cuenta de eso y eso es algo que ellos lo atrae muchísimo. Cuando tú en realidad les das a entender de que tú puedes vivir sin ellos, pero al mismo tiempo los necesitas. Claro, yo creo que ese es el punto clave que le alcanzan, o sea, güey, puedo ir sin ti, puedo pagar mis billes, me puedo ir a comer solita, como dice la canción de Miley Cyrus, me puedo comprar flores sola, pero, o sea, me gusta que me las compres tú. Exactamente, porque ahí ya le estás dando un espacio especial a él, ya me entiendes, o sea, yo te elegí a ti de que tú pudieras ser ese hombre que tenga la oportunidad de conquistarme, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo son cosas que yo puedo hacer todo esto, lo puedo hacer sola, irme de viaje, comprarme esto y todo, pero ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad porque eres alguien especial. Todavía no decirle esas cosas porque al hombre le encanta también saber de que él es alguien especial, no tiene uno que totalmente, ¿me entiendes? Sí, pero yo creo que eso es ya cuando estamos adentro de la relación, pero cuando estamos afuera de la cacería, porque señores, es correcto, las mujeres también salimos de cacería. O sea, y hay veces que uno dice, ok, este tipo me gusta, este man está como hecho para mí, es un good cash, ¿cómo le hago? Entonces yo creo que ahí empieza la estrategia y el juego. Yo creo que aunque seamos adultos, hay estrategias y hay jueguitos que uno debe de soltar para que el tipo caiga. Siempre, yo creo que siempre está eso, como que tú estás hablando, un gila, qué tal, qué tal, entonces para todos lados. Y siempre hay que mantener esa tensión, pero tensión rica, ¿me entiendes? Sí. Porque si todo es tan así, como que tan fácil y no hay como que una spark y no hay como que una emoción, entonces se pone súper aburrido. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que un hombre de todo, de una, enseguida, o sea, me atora. Sí, te abruma, dices, no, too much. Too much, too much. Entonces sí me gusta que, que me entiendes, que hay algo así que no sepas muy bien de él y que al mismo tiempo tú también puedas ser tú misma y que y trate también. Sí, tú sabes que yo por lo contrario de ti, porque tú dices que no te gusta muy forward. Ya. A mí me gusta el tipo que que me atore desde. Por ejemplo, mi marido, cuando la primera vez que lo conocí, de hecho, nuestro amigo en común, Jacob, no me lo presentó. Y en cuanto él me vio, me dijo, tú vas a ser mi mujer, tú vas a ser mi esposa. Y dije, pero qué atrevido. Así con la sonrisota de oreja a oreja. Digo, qué atrevido. Y ese tipo de, porque como mi personalidad es muy, creo que fuerte. Entonces como que necesito a alguien más, porque si está muy lento, le digo, ay no, papi, ya me aburriste. Pero creo que es de cada quien. Es de personalidad. Porque, o sea, si tu esposo hubiera, o sea, alguien es así, me hubiera venido como yo, le digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué te pasa? O sea, me hace falta, me estás diciendo. Entiendes a mí. Claro, claro. Hay trucos. Sí, por ejemplo, pienso, creo que lo medio, medio mencionaste, Esther, es el, el, ese secretito de que no sepa todo de ti de un solo jalón. Porque no sé si estarás de acuerdo, pero si le avientas todo, pues fíjate, el, el hecho de, entre comillas, ser muy honesta con él en la primera cita o así, pues ahí se acaba. Quiero matrimonio y quiero casarme de blanco, quiero tener tres hijos y, o sea, y quiero que me mantenga. Entonces el tipo va a correr, hija. Y mira, yo creo que ser vulnerable es bueno, pero a cierto punto. Yo he conocido, bueno, historias de amigos que me han contado, me dicen, no, fui a una cita y me contó la historia de la familia, de la tía, de todo. O sea, la vulnerabilidad más grande. Entonces hay hombres que se asustan y es como que me estás contando toda tu vida de una, me estás diciendo que tienes esto, esto. Entonces si es bueno uno ver, tú me das, yo te doy. Tú me das más confianza y yo te doy más confianza. Y tú me compras el carro y todos felices. O lo pones a mi nombre. A mi nombre. Oye, ahorita que dices eso también nos vamos un poquito a salir del tema, pero es muy importante que todo mundo lo sepa. Es cuando estás conociendo a alguien, no le hables de la ex o del ex. A mí me me tuena que el tipo empiece, porque estamos hablando de la vulnerabilidad. De repente puede salir el tema que estoy divorciado y que mi vieja me dejó o que mi última relación me hizo esto. No me llores, no me llores, no, no me llores. Total, o sea, no me interesa ni quién es, no existe, porque me conociste a mí y la única que existe soy yo. Exacto. No nos hables del pasado. Muy bien. Se debe o no se debe decir todo. Ya dijimos que no, 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 no. Debe de haber como un secreto. Claro, todo es gradualmente. O sea, no se emocione. Todo el mundo va a dejarlo con calma. Digo yo, por mi experiencia, porque yo me emocioné en una, no duró, no funcionó. Entonces lo digo por experiencia propia. Sí, o sea, de verdad que yo también tengo muchas experiencias de vida. Mi mamá me decía, sal, diviértete, tiene muchos novios antes de que te cases y le hice caso. Entonces yo fui muy noviera, esa es la verdad. Y lo veo con mucha naturalidad porque a veces dicen, no, el hombre sí puede, la mujer no, no, también nosotros podemos. Y entonces en ese transcurso de dating y novia y que esto y que el otro, pues aprendes y te das con la pared. Y entonces a ver si te emocionas, ves a un tipo de pieza de cabeza y dices, Dios mío, me lo quiero comer ya. Y esto está buenísimo. Contrólate. A ver, y entonces como también nosotros poner el frenito para no caer. Claro, claro. Yo creo que mira, en todo hay como que límites y también, o sea, es bien como dijo tu mamá, el mejor consejo del mundo. Siempre lo he dicho. O sea, yo si yo me hubiera casado cuando con mi primer novio hubiera sido divorciada 15 veces. Claro, claro. Entonces yo creo que una experiencia, tiene unas experiencias tan lindas a través de la vida que uno llega a un tiempo que uno conoce y sabe. Y dice, si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto a mí. No, no, entonces es como que disfrútalo. Y aparte como que esto sí quiero y esto no. Como que te, que te da una pauta de decir, ok, no vuelvo a repetir estos errores. O sea, no, esto es lo que sí quiero y esto es lo que no quiero. Y eso te lo da nada más la experiencia y la vida. Yo cuando me dice, ay, me casé con mi primer novio, digo, pobrecita, así, ay, qué bien. Y luego por dentro, ay, pobrecita. Esas son solo las mamás. Sí, claro, las abuelas, ¿no? Porque imagínate, conocer nomás una del mismo color y del mismo tamaño. Mira, yo siempre he dicho, entre más adulta me case, más tiempo duro casar. Claro. Porque mira, si entre más lejos te case, entonces son las esperanzas que más duro descansar. Entonces siempre decía, yo voy a esperar hasta que ya. Hasta que ya no mante. Ya cuando el último tren vaya pasando, entonces es momento. Wait a minute. Y siempre va a haber tren, eso es lo que uno sabe. Y si no hay tren, agarramos el avión, hija, porque ya no estamos en ese avión privado. El avión privado, no hay problema. Oigan, regresamos. Están en Sin Broncas con la Bronca y estamos hablando con Estela Naya. Conviértelo tuyo sin que se dé cuenta. Está suavecito la mano y vamos a hablar si el sexo, ¿no? La posición de, ya sabes, de perrito, podría atrapar a un hombre, sí o no. Volvemos. Continuamos en Sin Broncas con la Bronca el día de hoy con la mamacita colombiana, cantante, violinista, DJ. Me encanta eso del DJ, se me hace súper cool. Así como que Paris Hilton, tú y muy pocas mujeres, ¿no? Sí, somos pocas en la industria, pero la estamos matando. Yo creo que es el tiempo de la mujer ahora. Taking over. I love it. A ver, ¿cuándo me llevas una de tus tocadas? Oh, my God, tienes que venir. Sí, ya. Mira, no prometo ahí, este, enarte con eso, pero a la bailadas hija. Lo que más necesito, lo que más necesito. Me encanta. Oye, estamos hablando de convierte lo tuyo sin que se dé cuenta y estamos lanzando tácticas de guerra que nosotras mujeres debemos de utilizar pues para que el vato se quede besándonos los pies, no se vaya, no le den ganas de irse con otra. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando si sexo en la primera cita o en las primeras citas. Ayuda a que el hombre diga me muero por esta vieja, no la dejo jamás de los jamás. Mira, personalmente lo que me ha funcionado a mí es no, personalmente, porque pues te voy a decir, con los que yo me acosté de primera vez no existen. Sí, sí, no se quedaron. No, porque es que yo usé una táctica por ahí, porque es que yo dije, bueno, si este es el que yo quiero que se case conmigo, esto lo voy a hacer diferente. Sí, claro. Entonces lo hice diferente. Pero si no quieres casarte con ese mar, ¿qué importa? Justo lo que hablábamos en el corte pasado de convertir nuestros errores del pasado en ponernos más inteligentes para cuando llegue el bueno. Claro, total. O sea, mira, si tú conoces a un man y no te importa si él te llama la próxima semana y solo porque, whatever, hágale. No hay problema. Y hay un chance de que pueda que de uno entre mil, de que seas la novia, pero uno. Sí, de que funciona. Entonces yo, porque solo he escuchado a uno entre mil. Yo sí creo, yo sí creo que es verdad de que te tienes que esperar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque si le das el pedazo de bistec, pues ya se le quita el hambre y ya no vuelve. Pero también sí creo que ya cuando empiezan a conocerse y hay un poquito más de dates y todo, uno tiene que sacar sus mejores dones de tigresa en la cama. Ya sabes quién viene, que de todas las posiciones, así por haber. Eso sí, sí, cien por ciento. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, ya una vez, o sea, ya conquistaste el man y ya lo tienes ahí, de ahí ya lo vuelves loco. Sí, claro. Eso ya es seal the package and done. Sí, básicamente. Sí, muchachas están oyendo, están entendiendo. Sácate el whipped cream, la mejor lencería, el chicote, el chicote, las esposas, los drinks. Súper importante. Claro, claro, súper importante. Incluso cuando ya tenemos mucho tiempo con la misma persona, creo que es importante también ponernos bonitas y perfumarnos porque pues siempre hay competencia en el mercado y lamentablemente. Total. Y uno se lo olvida, pero o sea, ponte el andré, o sea, quítate el silk coso porque uno parece cocinero cuando se va a dormir, que se pone todas las cremas y todo eso. Entonces uno se lo olvida y uno dice, ay Dios mío, no. No, o sea, quítate todo eso y cuando te ves en cuándo. Qué difícil es. Es difícil. Ahora vamos a tener que ser honestos. Esta madre es difícil ser mujer. Muy difícil. Es muy difícil y tener al hombre ahí. Claro, estamos hablando de al principio, pero también ya cuando tienes una relación larga, lo que dices tú, no ponerte el calzón de abuelita o la mascarilla de aguacate y dormirte con ella, que guilty porque lo he hecho. Mi marido me dice, ay güey, no me voy a ver así como diciendo, ¿qué te pasó? Total, total, no, es algo que yo creo que en balance, pero regresando a ese punto que tú estabas diciendo, yo creo que el sexo es algo tan lindo y tan íntimo y tan, o sea, tan explorar tantas cosas que uno de verdad tiene que aprender a usar en el momento también adecuado. No usárselo enseguida, pero usa tus atributos en todas maneras porque es algo que va a unirlo como pareja muchísimo. A mí me parece que eso lleva la experiencia a otro nivel. Totalmente de acuerdo. Total, la conexión que tú tengas con una persona. Exacto, claro, es una conexión. You become one. Yes, yes. You become one. Bueno, me han contado. Me han dicho. Ok, otra de las cosas para que la gente vaya apuntando, sobre todo a las mujeres que nos están escuchando y también los hombres, de repente hay uno que otro que agarra un consejo. O sea, cómo poder hacer que la relación, pues, lo tengamos ahí y que funcione, ¿no? Y que estén, que se les caiga la baba por nosotros. Y de repente, no sé si te ha pasado, Esther, que ves muchas parejas disparejas y el marido, el tipo está vuelto loco por la tipa y tú dices, pero ¿qué le vio? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? No entiendo. Pues es que la mujer está usando sus tácticas de guerra. Sí, yo creo que admiración es una de las cosas súper importantes. Cuando tu pareja te admira a ti, o sea, cuando está hablando tu esposo de ti y dice, no, la bronca es una mujer que se come el mundo, entonces ya tú dices, me entiendes, porque está como que orgulloso, sea lo que sea, o sea, tú no necesitas, puedes ser una ama de casa y tu hombre está orgullosísimo de ti, porque es que no necesariamente tienes que ser un abogado de esto, pero yo creo que siempre hay un nivel de respeto. Claro, la mejor cocinera puede ser la mejor mamá, la persona que de repente económicamente ayuda a ahorrar, o sea, y todo eso viene lo que tú dices, ¿no? El respeto a la mujer. El respeto, el respeto que uno se lo gana de su pareja y que esa pareja cuando está hablando de ti y tú no estás ahí que dice, no, esto, y muestra fotos y esto y lo otro, entonces es como que, wow, uno no tiene que intentar, yo creo que el ser tú misma, y siempre lo voy a decir, no intentes mucho, porque el momento que tú intentas mucho ya estás pensando demasiado y dejas de ser tú. Claro, ya pierdes tu esencia. Exactamente, sé tú, o sea, no le tengas miedo a demostrar quién eres tú, sea honesta con ti mismo y date el valor que necesitas, porque es que tu pareja se va a dar cuenta, la persona correcta se queda ahí y se da cuenta. O sea, la persona correcta, porque a veces uno es uno mismo y estás con el tipo equivocado y no ve tus virtudes, al contrario. O te saca lo peor de ti, no te pones loca. Claro, y dices, me estás pisando, me estás bajando mi autoestima, ¿qué es eso? ¿No? Qué importante es tener la pareja correcta, que ese es otro tema, cómo saber que estamos con la persona correcta también, ¿no? Es súper difícil. Bueno, no es difícil, es que a veces lo tenemos enfrente y yo sabía, pero somos bien tercos. Somos tercos y a veces a la gente nos gusta la mala vida. Y entonces ahí estamos con el que trata mal y el que nos trata bien y el que no nos valora y todo el rollo, nos vamos por otro lado. Pero a veces harina de otro costal. Ahorita no quiero llorar. No, 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 no. Vamos a llorar con eso. Ok, entonces no se debe decir todo. Claro, o sea, mantener ahí lo bonito, el póker, el peso. O sea, tú cuando estás jugando póker, tú no muestras todas las cartas porque no vayas. Entonces mantenerlo así como estilo póker. Como estilo póker. Sí. Toda cosa puede ser, estoy pensando. Tal vez, ya dijimos, tenemos que ser interesantes. Tener tus propios hobbies también es importante. Claro. O sea, ve, ahorita vengo, ¿a dónde vas? O sea, es sábado a mediodía, voy con las amigas, o voy a jugar tenis, o voy, lo que se te dé la gana. Por ejemplo, un joven muy bueno que me recomiendo es ir shopping. I'm going shopping. Y lo dejas ahí que él diga, no me necesita todo el tiempo. Claro. No estoy encima de mí, 24, 7. Claro, o sea, es súper importante como mujer, tú te salgas con tus amigas, tengas tu momento para ti misma, tu momento en donde en realidad solo quieres estar en tu cuarto y decir, ok, dame un minuto, this is my time, yo hago eso. Claro. Yo, sorry, nobody, pero este es mi tiempo, mi, yo me voy a sentar aquí, media hora, nadie me habla, mi teléfono afuera, todo. Entonces, estás prioritando las cosas que en realidad, o sea, te hacen feliz, llenar el vasito, porque si no, como también, ¿no? Claro, no siempre es todo estar día y noche con la pareja súper bueno, eso está espectacular, pero sí saber de qué tal si algo pasa. Uno también tiene que siempre que saber que uno tiene que amarse a sí mismo y saber a vivir solo. Y lo digo en todos los programas y lo digo en mi programa de radio y a mis amigas, siempre tenemos que tener un ingreso, no importa que sea sama de casa o algo, ingénia, te las haz ya arceos dos fines de semana, venderlo, lo que sea, porque es fácil hacer un income y que no estés pidiéndole hasta para la toalla sanitaria al tipo, porque el día que se vayan, que vamos a sufrir, nos vamos a arrastrar en el suelo, somos nosotras. Total, mira, el ser independiente es algo que cualquier mujer puede lograr. Ser entrepreneur solo necesita, como dice la gente, tener las gallas para poder hacer las gallas. Pero yo creo que es súper importante, o sea, mira, ¿cuál es tu pasión? Primero que todo, ¿qué es lo que te emociona cuando te levantas? Aparte de tus hijos, de lo que sea tu esposo, pero ¿qué es lo que te apasiona? Entonces agárrate de eso y empréndete en algo que en realidad no es que tiene que ser algo del otro mundo, pero algo que te dé como que otra. Otra batería al día. Oye, yo tengo una amiga que hace cupcakes, es ama de casa porque el tipo no la deja trabajar o esto es otro tema también que me tienen cabrona, pero entonces es. Entonces ella es muy buena para cocinar y hacer. So empezó a hacer cupcakes desde la casa y con primero con los niños de los amiguitos de su escuela, de sus hijos y así. Y la morra ahorita abrió una panadería porque el tipo no la dejó. El caso es de que ella es súper sucesivo vendiendo cupcakes porque le salen deliciosísimos. Entonces de algo que ella sabía hacer, que era dentro de su casa, de la cocina, pues la morra ahorita está generando dinero y eso es padre. Eso es de mirar. O sea, y que te digo, es la pasión. O sea, tú te levantas y tú dices, o sea, sea lo que sea. Siempre no tiene que decir uno. Ay, no, es que yo no toco un instrumento, es que yo no soy buena, estaba hablando en televisión. No, o sea, enfócate en qué en realidad puedes hacer bien y disfrutas haciendo. Porque a lo menos que sea algo que disfrutes hacerlo. Yo creo que ese es el que siempre lo digo. Ese es el gift que Dios te da cuando tú disfrutas algo y lo haces bien. Y la otra gente te dice, ay, qué bien lo haces como lo hiciste. Ah, ese es el gift que Dios te dio. Dale por ahí, no? Y todos tenemos y todos tenemos. Oye, otra de las cosas que yo ya ya para irnos a corte, que creo que es súper importante estar es poner límites. Yo creo que cuando la pareja con la que estás o el vato que quiere estar contigo y están saliendo, se están conociendo, sabe que tú eres una persona que tiene límites y que te respetas esos límites y le dices esto sí, esto no, vas a llegar por mí, llega en punto a tiempo, cosas aunque sean pequeñas, mínimas. Yo creo que también es importante. Dice el tipo, espérate, con esta tipa no juego. La agarro suave. O sea, vale más que me vaya por el buen camino porque no me manda la fregada. Y esto como que también los engancha. Total, total. O sea, y ahí llegamos a la parte del respeto. Cuánto te respetas a ti misma? Si tú respetas tu tiempo y valoras tu tiempo a ti misma, no vas a dejar que nadie más te lo pisotee. Para mí, yo odio que me lleguen tarde. O sea, odio que me lleguen tarde. Si vas a llegar tarde, avísame y yo cool. Pero si no me avisan, para mí eso es, es como que no importa mi tiempo. Me pisaste por encima. Es peor que me dijeran que una mala palabra. Sí, para mí de verdad. Entonces son cosas como valoras a ti mismo que no dejes que esas cosas que para ti son importantes que otra persona te las pisotee. No, el horario, el abrirte la puerta. Hay personas que el ser, el hombre que le abre la puerta a uno es caballeroso. Importante, o sea, si te vas a servir algo, a ver si se sirve el primero o me sirve el primero. Sí, cosas de darte cuenta al principio, porque eso ya cambia después cuando te casas, porque después terminas tú sirviéndola el primero. Pero ya sabes que tiene por lo menos. Pero al principio. Porque si no, al principio nunca lo vas a experimentar. Entonces eso no, no, no vale la pena. O sea, morir uno sin experimentar tener un caballero al lado. Oye, regresamos. Estábamos en Sin Broncas con la Bronca y el día de hoy estamos hablando de cómo usar nuestras tácticas de guerra que tenemos las mujeres y no nada más en, porque el cuerpo de nosotras también es táctica de guerra. Oh, total. Ay, Candy. No, no. La derecha o la izquierda, ¿cuál te gusta, papi? Regresamos aquí en Sin Broncas con la Bronca. En Sin Broncas con la Bronca estamos hablando el día de hoy con mi amigo Chester Anaya de Cómo usar nuestras tácticas de guerra para que los hombres nos besen los pies y otras cosas que nos pueden decir aquí. Oye, de veras es que sí tenemos tácticas de guerra y sí tenemos que utilizarlas. Y si hay alguna mujer por ahí que nos está escuchando que todavía no las utiliza, pues para eso está el podcast de la Bronca. Que sepan cómo salir, porque a veces nos hace falta como un empujoncito. Sí, sí, o sea, créetela, créetela, que tú arrastras y mueves montañas y todo, porque es que eso, eso en realidad yo creo que las mujeres nos intimidamos a veces y lo digo porque a mí me pasaba y es que, o sea, las tácticas las tienes ya, o sea, nada más es pararte y saber de que en realidad, mamita, tú lo tienes todo. Sí, o sea, escucha lo que hablamos ahorita en el podcast y lo que ya tú sabes internamente y solo que refréjalo y y eso es muy importante creernos la creer. Sí, no, no la creen, no creemos en la película de nosotras mismas. Está cañón que tu pareja te la crea. Una de las cosas tácticas que yo hago siempre que termino de bañarme o algo así, salgo con mi marido y le digo, mira, todo esto es tuyo, papacito, mira nada más, nada más, nada más. Y me dice, oh my God, you love yourself so much. Tú te amas mucho, me dice, pero sí, 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 es que tú te amas mucho y a ti te, o sea, sí, él no sabe y él es como que se da cuenta y eso es padre. Y quiere de qué? Y a lo mejor, obviamente no soy la Miss Universo, pero le digo, mira, mira lo que te estás echando, porque es rico recordárselo en mi cabeza, no? Es rico recordar que de repente antes del trabajo o algo, mira, mira nomás, mira. I love it, I love it. Y a él le da risa, pero creo que es una táctica mía para recordarles y de una forma juguetona. Total. Ey, tienes buena vieja, así es que vale más que te portes bien, no? Exactamente. Oye, sabes que tengo un punto súper importante que se porte bien. A veces hay que recordarles a ellos que, o sea, si la embarras, o sea, hay otros esperando la línea. Oh, claro. Yo a veces sí les recuerdo, ¿me entienden? Y yo digo, mira, es que de verdad es sí, hay otro un poco de personas esperando su turno también. Es que eso es la vida también. Cierto. Entonces, saber de que es el que tú dijiste, pero que si la embarras, next. Y es que sabes que Esther, nadie es indispensable. Claro. Al final del día todos somos reemplazables y bueno, uno escoge estar con la persona porque se llevan bien, porque son mejores amigos, porque te conocen en tus buenos, malos momentos, pero en el momento que se quieren ir, bye. Claro, bye. Ahí hay alguien allá atrás, bye. Bye, bye. Oye, una última recomendación para todas las chicas que nos están escuchando. Bueno, yo creo que siempre, para mí, una de las tácticas que me ha funcionado muchísimo es el ultimatum. Yo a todo le pongo como que un tiempo. Yo siempre digo, bueno, si esto funciona en esta manera muy bien. La cóxica es nada. No, no soy cóxica. Poquito toda. Bueno, le digo, si esto funciona de manera súper bien y va muy bien, no voy a cambiar. Esta es la Esther que tú vas a ver. Esto no me voy a convertir en un monstruo en una semana. Yo dije, esto es todo lo que vas a ver. Si eres feliz, te doy hasta el tiempo y el anillo. Y si no eres feliz, mutuo, nos vamos para no perder el tiempo. Pero si en realidad dices, estoy feliz yo, contigo. Y en realidad, hágale, papi, porque si no, está la línea. Están otros esperando y me entiendes. Entonces hay que dar la oportunidad. Claro. Yo siempre digo que tenemos el 911. Hay un 911 para en caso de emergency. Nada más le aplastas ahí. Siempre hay un 911. Oye, ¿verdad? Como que lo tenemos atrás de la cabeza. Very bad. Pero ahí está. Siempre ahí está. Y tú no quieres el 911 de alguien. Tú quieres tener 911. Exacto, totalmente. Oye, mucho gusto tenerte. Ojalá que la gente que nos esté escuchando se haya puesto las pilas. Eso en el ultimátum está perfecto. Sí. Ya me conoces. Estas hoy le entras o bye. Total. Le entras o bye. Y no perder tiempo. Porque aquí el tiempo, como digo, yo soy fregada con el tiempo. El tiempo para mí es lo más importante. Entonces. Ese no regresa. No regresa. Entonces, chicas, ya saben, todos estos puntos súper importantes. Comunicación es súper key. Cuando uno habla y le dice las cosas directas a una persona, yo creo que son sabérselas decir también. ¿Me entiendes? No. Así que. Sino sabérselas decir de una manera así, bien femenina. Porque al hombre todavía le gusta la madre. La parte. Aparece alfa, pero todavía es femenina. Sí, claro. Porque pues ellos quieren esa parte tuya femenina. ¿Me entiendes? Ellos son los masculinos. Y ellos quieren sentir como que, ¿me entiendes? Ok. Yo soy masculino aquí, tú dame lo femenino. Tú me puedes decir lo que quieras, pero dame lo femenino. Entonces, él lo acepta. ¿Qué te parece si me llevas de vacaciones? Ok, claro que sí. ¿A dónde quieres ir, mamacita? Bebé, compré esto. ¿No te gustaría verlo en las vacaciones? Sí. ¿Alguna es súper linda? Amor, amor, total. Me encanta. Oye, felicidades, papá, sus éxitos. La gente que te quiera seguir en las redes sociales. Claro que sí, me puedes seguir en todas las redes sociales como Esther Anaya. Y pueden escuchar mi música. Nueva música se viene. Shows aquí en LA. Dave, síganme con los Chargers. Y bueno, te viene tu fiesta al próximo show conmigo. Yes, por supuesto. Ahí voy a estar. Chiquito, búndale a mi mamá. Oye, gracias, mi gente chula. Ya saben, pueden escucharnos cada semana en un nuevo podcast aquí en Sin Brocas con la Bronca. Los quiero, arroba la bronca, por si me quieren seguir. Chao. 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 Chao.